Avanzo, nos metemos en el último día de mercado Voy a mirar lo de Bellerín porque Me sorprende que todavía no haya respuesta Mira, justo ahora Si necesitas centrales Buscas pelicueta, a ver Me gustaría tener jugadores diferentes En las diferentes series, porque si no Me acabo juntando con los mismos jugadores todo el tiempo Y no es plan Así que no me digáis jugadores Chelsea Ni de Madrid, ni del Inter Vale, intentemos evitar jugadores De esos tres equipos, vale, de las tres series Que tenemos ahora mismo activas Bueno, el tema de 50 millones y Bailan Naguil Si vendo a Bellerín, mejor Y parece que puedo vender a Bellerín Así que vamos al centro de traspasos Debería guardar, ¿no? Sí, debería Lo de David Luiz, nada, tío El jugador no ha querido irse Yo había llegado a un acuerdo con Gravenberg Pero David Luiz no se ha querido ir por el sueldo Ha sido por el sueldo Me ha parecido por ahí 7.000 Vamos a mirarlo otra vez ¿O para mi cara lo tienes? Sí A ver, creo que aparecía aquí Ah, no, no, no No, no, el 7.000 me lo he inventado yo No, 70.000 es el salario de maná que tiene Pero no aparece lo que le ofrece el Ajax Pero evidentemente el Ajax No le puede ofrecer eso Ni de coña Tema de Bellerín Pues a ver cuánto podemos sacarle al Everton Luiz tiene 60 de media Y joven, ¿quién es Luiz? 50 millones por Bellerín Sí 50 millones por Bellerín Pues 50 millones por Bellerín Tenemos creo 60 Tenemos 60 Es que no sé cuánto puede costar Wan-Bissaka Pero si voy a ir de Bellerín Tengo que ir a por Wan-Bissaka No puedo ir a por otro jugador No puedo ir a por Koulibaly Porque me quedaría sin lateral Me quedaría con Milan-Niles Voy a hacer el entrenamiento este Y entramos al último día Ahora sí 10 últimas horas de mercado Y vamos a ver qué hacemos Porque pinta difícil El City ha fichado a Odega y Kroos El City tiene una obsesión Con fichar jugadores del Madrid En serio Tiene una obsesión Con fichar jugadores del Madrid Mirad el gasto, tío El City Bueno, acaba de fichar a González No sé quién es González Pero se ha gastado ahí un dinero El City 200 millones de gastos El United 112 millones de gastos Eh... ¿Qué más? El Tottenham Mira, el Tottenham no ha gastado De hecho, ha tenido beneficio Pero hay más equipos así potentes Nosotros Pues no hemos tenido gasto Hemos recibido lo que hemos gastado O hemos gastado lo que hemos recibido Sí, la vas a Liverpool Lo he visto, lo he visto Muy random El City El Chelsea, perdón Pues el Chelsea Mira, se ha dedicado a vender Pero hay equipos que gastan mucho El Everton ha gastado aquí también 20 millones Por encima de lo que ha ingresado ¿Y el Liverpool qué? Pues el Liverpool otro 70 millones Que invierte por encima de lo que ingresa Es que nosotros No estamos en ese punto, eh No estamos en ese punto Vale Bellerín vendido A ver, tenemos a Cedric todavía en plantilla Mejor algo como que no he dicho eso Porque Cedric no es una opción No, no, hay que ir a por Wambisaka Hay que ir a por Wambisaka Vamos a intentar traerlo Vamos a ver lo que nos cuesta Y... Y... Wambisaka Pues vendrá cuando pueda venir Cuando tenga dinero para fichar a Wambisaka Pero ahora mismo la opción es Wambisaka Para ser el lateral derecho En el que acaba de salir Héctor Bellerín Bellerín sale por 50 Vamos a ver por cuánto puede llegar Wambisaka Espero que no se vaya mucho, tío 60 qué? 89 60 Ojo, ojo, ojo Ha bajado Ha bajado y bastante 60 Una tercera vez Bueno, 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 bueno Venga Venga ¿Qué hemos hecho aquí, tío? Me estaba pidiendo 90 millones por Wambisaka Y lo voy a sacar por 60 Bellerín vendido por 50 Wambisaka 60 Vale Vale, no, no Vale, vale, vale Vale No hago preguntas No hago preguntas 52 millones Ahora un Wambisaka Vamos a ponerlo Me están regalando Wambisaka Me están regalando a Wambisaka Pero yo voy a aceptar ese regalo ¿Cuánto le puedo poner en el de cláusula? 135 ¿Esto es ajustable a 150 o no llega? No sé si es ajustable a 150 No A 140 sí A 140 sí llega Vale Eh, sueldo Le voy a poner 100 Le voy a poner 100 A ver si pide más Menos Acepta 100 Pues perfecto Wambisaka fichado Tenía 52 millones de valor Espero que no hayan perdido No pierden, ¿no? No, no pierden Pues ahora Wambisaka fichado Eh, la verdad es que La operación Bellerín-Wambisaka Pues es Casi perfecta Es casi perfecta Solo hemos invertido 10 millones En cambiar un lateral Que tenía 81 de media 25 años Por uno de 83 22 años Bellerín, si no me equivoco Tiene 85 de potencial Y Wambisaka creo que tiene 88 Hombre Creo que Creo que salimos ganando Por bastante ¿Cuánto dinero nos queda? Pues si no me equivoco Son unos 50 millones Si no me equivoco Y ¿Qué se puede hacer con eso? Esperar Creo que no se puede hacer Otra cosa que esperar Me estaba mirando aquí un poco Había subido de media Veteranos que pensaba No subían nada Como Trippie era 87 Joder ¿Qué cosas más raras Pasan este año En el mundo carrera? Pasan cosas raras Eh, dinero Quería mirar el dinero Tenemos 43 millones Con eso es que Ni siquiera puedo intentar Meter un intercambio Para fichar a Kulibaly Es que es imposible Es que es imposible ¿Qué opción tenemos? Esperar Ver si vendo algo Había oferta por Saka Pues mira Pues si vendo a Saka Si vendo a Saka A lo mejor en 40 millones Igual podemos intentar negociar Por Kulibaly Saka ¿Es imprescindible? No La verdad es que no es imprescindible Es un buen jugador Pero bueno Está Ceballos Me hizo mal También puede aparecer por ahí Está Mohamed Elneny Puede salir Saka no es No es imprescindible No es imprescindible De potencial Saka Tampoco creo Vaya muy allá Tiene 81 de potencial Tiene ya 27 años Puede salir Es un jugador Saka Que puede salir Vamos a ver por cuánto ¿Hasta qué hora vas a estar? Porque en un rato Juego a Uruguay Pues vamos a estar hasta Llevamos una hora Una hora y cuarto Más o menos Pues son unos 45 minutos más 45-50 minutos más Vamos a estar Y así una hora más Saka Creo que 40 es Creo que es pedir demasiado Voy a pedir 40 Creo que es pedir demasiado Por favor No me rechazas de primeras Vale No me he rechazado No No me he rechazado Y de hecho Ojo Diría que incluso Se acerca a los 40 Me está pagando 33 Un 5% 36-300 Por favor Te voy a pedir 37 y medio Para hacer una cifra redonda No me vayas No me vayas a rechazar Vale 37 y medio Granit Saka Granit Saka 37 millones y medio Más 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 43 Nos quedaríamos Nos quedaríamos Más o menos Unos 30 millones Serían unos 70 y algo De millones Pinta bien Realmente hay que decir Que pinta bien Voy a guardar aquí Bueno no Estamos a falta de 7 horas Se va a cerrar seguro Si si No me hace falta guardar Me ha salido un anuncio Me he perdido algo Pues creo que no William a 70 millones Por Curio Ali Vamos a esperar Porque mira Saka vendido 32 millones nos dan Lo que hace un total De 75 75 Si yo ajusto esto por aquí Estos 75 Pueden ir a más No a mucho más No a mucho más No a mucho más Si unos 75 Mira ese es el presupuesto Que tenemos Me queda una hora Para recibir ofertas Voy a mostrar esta hora Y si aquí no recibimos nada Ya el dinero que tenemos Es el que Voy a poder intentar Usar para fichar a Curio Ali Vale No vamos a recibir más dinero Ahora la cosa es Probar Primero voy a probar Sin ofrecer jugadores ¿Qué vemos que no llega? Pues probaremos Incluyendo a algún jugador En la operación Esto Esto es una mierda Hablando luego Esto es una mierda Tío Nápoles Nápoles No tiene centrales Tío No Pues no tiene centrales No No tiene centrales ¿Cómo podemos Solucionar esto? ¿Cómo podemos Intentar Solucionar esto? No puedes Contactar Con un jugador Retirado Joder No me lo retires Antes de tiempo A Fernando Llorente Tío Me interesaría Coger a uno Que tenga Un valor Muy bajo Tiene una plantilla Cortísima Bueno Menos de los laterales Que tiene 300 laterales ¿Tiene 3 laterales Para cada lado? No Tiene 2 laterales Izquierdos Y 4 laterales Derechos ¿Dónde van con 4 laterales Derechos? Bueno No sé muy bien No sé muy bien Dónde van Giovanni Di Lorenzo Lateral derecho Medio derecho Es Es fichable La cosa aquí Es que podríamos Intentar Incluir a un intercambio Incluir a un jugador En la operación Gulam También podría Intentar ficharlo Y el otro Mario Ruiz Que en principio También podría Ficharlo La cosa es Intentar Negociar Meter un intercambio Incluir a un central ¿Tengo centrales Para incluir En el intercambio? Pues hombre Sí Sí que tengo La cosa es que Con eso perderíamos Dinero Con esa perdida De dinero No sé si nos Llegaría para David Luiz Vamos a guardar Pero Me lo voy a tomar Con calma Vamos a Probar Vamos a probar Si cojo Y te cambio Es que no sé Qué valor tienen Los laterales En Nápoles Dejadme un segundo Que lo mire Goulan Goulan Voy a entrar En la plantilla En Nápoles A ver un poco De valor Y eso Cómo van los jugadores Goulan Vale Aquí 79 79 de media 29 años Son prácticamente iguales Mario Rui Y Goulan Unos 15 millones De valor Puedo revolucionar con ellos Vamos a probar ¿Vale? Voy a probar A ver si puedo meterles un central Aquí A ver Parece que aún no habéis entendido Que el tema de fichar a Koulibaly No es porque a mí Se me haya antojado Fichar a Koulibaly Es que Una de las condiciones del reto Es fichar a Koulibaly ¿Vale? Es por eso Que estoy intentando Fichar a Koulibaly Si fuese por fichar Cualquier otro jugador Pues ficharía Cualquier otro jugador Que no fuese Koulibaly Vale Cambio a Goulan Ahí lo veis No cuela Necesitan dinero Tampoco va a colar Con Mario Rui Así que Koulibaly Tendrá que esperar Al menos hasta el mercado de invierno La pregunta ahora es ¿Gasto dinero hasta Gasto dinero O no gasto dinero? Ficho un central Es que solo tengo tres en plantilla Deberíamos fichar un central Deberíamos fichar un central Vale Saka ha salido Así que vamos a probar Por aquí a Thomas Partey Y por delante a Denis Zavallos Y voy a intentar ajustar esto un poco Los suplentes serían Pues el Nenny El Nenny Mason Mount Y Willock Entiendo yo Y después como delantero Balogun Es que creo que no tiene buen potencial ¿No? Balogun es que Bueno tiene 80 de potencial Bueno Se le podría dar alguna oportunidad Entre Balogun Y alguno que suba el filial Para Ah no joder Si No 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 Si como atacantes Tengo a William Martinelli Y saca Si si lo que nos falta Es un central Vale si lo que nos falta Es un central Vamos a ir al mercado Por un central Y a ver que traigo A ver que traigo Ficha cedido McKinney Pero McKinney es centrocampista Si el reto es Curioli Entonces ahorra y tira de cantera Busca un central de buen potencial Y lo ponemos a jugar varios partidos O podríamos tirar de un central Mira le hago por ahí Que el Nini Pues por ejemplo Por ejemplo Podríamos tirar de un central Muy veterano Como es el caso De Giorgio Chiellini Me lo traigo para un año Que me rinda aquí Lo que me tenga que rendir Creo que además Acaba con el contrato Chiellini Acaba con el contrato Chiellini Alguien me lo puede confirmar Bastoni Bastoni Juega en el Inter de Mirada Vamos a intentar traer a Chiellini Yo creo Si ¿Qué opinas de la nueva generación De Estados Unidos? Hombre Tiene buena pinta Tiene buena pinta Ficha Pepe Mejor rendimiento Pepe Que Chiellini Podría ser Chiellini lo voy a concentrar lento Pepe tiene 4 millones de valor Ya ¿Y qué media tiene Pepe? Tiene media 81 Mira Pepe se acaba el contrato Con Chiellini no pone nada Chiellini a cada contrato Que yo sepa Pero no pone nada ahí Ficha Chiellini Más media Ya Más media También más Precio de traspaso Eso también es así ¿No? Claro Tiene más media Sí Tiene más media Pero también tiene 14 millones y medio de valor Voy a negociar a ver cuánto me gustaría Fichar a Chiellini Pero yo no creo que me cueste Más de 10 millones Buffon vale 0 Buffon se puede fichar Porque eso es una pregunta importante Que es que igual no se puede fichar a Buffon 19 millones Chiellini ¿Qué dices? No pago más de 10 Por un jugador de 36 años No pago más de 10 Voy a volver a poner 10 Mira Te subo a 12 y medio Pero ya Te subo a 12 y medio Pero ya Tienen 36 años No te voy a pagar más por Chiellini No, no, no Descartado Pepe Pepe que además Es un central que me encanta Tío Pepe Pepe es un grande Pepe es un grande Y para tener a David Luiz Pues tengo a Pepe 3 millones ¿Cuela? Vale Parece que va a tener que ser un poco más Que un 10% de reventa Mira te digo una cosa Voy a dejarle 10% de reventa Porque no voy a reventar a Pepe Con 37 años Lo más normal es que se retire en mi equipo 3 y medio Me mido un poco más De hecho me han pedido más De lo que me pedían antes 4 Mira 4 Vale 4 lo dejamos en 4 Y un 10% de un futuro de traspaso No va a haber futuro de traspaso No va a haber futuro de traspaso Muy barato Y será su Koscielny Lohan Koscielny Pero salió mal de la arsenal Creo, ¿no? Tuvo problemas Cuando salió del arsenal Nada, me voy a quedar con Pepe Pepe me gusta Pepe me gusta Pepe me gusta Me gusta como opción Aquí lo vamos a ver Pepe es un central con liderazgo Rol importante Sí, sí Rol importante No sé Es que con la media que viene Va a ser mejor junto con Con Sule A la espera de que llegue Kulibaly Le voy a firmar 3 años Hasta los 40 voy a firmar a Pepe Pepe hasta los 40 ¿Cláusula cuándo me deja ponerle? 8,700 ¿Me deja ponerle 10? No, no me deja ponerle 10 9,7 Bueno, 9 millones de cláusulas ¿Bufo está en el FIFA? Hombre, Ufo sigue jugando al fútbol Poco Creo que ya a estas alturas De su carrera Ha jugado muy poco En la Juve Pero sigue siendo jugador de la Juve ¿Veis por qué guardo? Guardo por cosas como esta Le he pagado Está cobrando 12,500 Le he ofrecido 10 Y ha dicho no Pues Pues como que no Como que no Si se lesionan 2 Solo te quedan 2 Mejor algunos baratos y veteranos No, a ver Nos quedamos con Pepe Y tiramos de cantera Ponle 70,000 ¿Cómo que 70,000? Ya, pero en FIFA se habrá retirado No, esto ya es la primera temporada Todavía no se ha retirado No tiene segundo portero A ver, tenemos a Ronaldson Pues sí, pues Podríamos mirar a Ufom Ya por la coña Podríamos mirar a Ufom ahora En la Premier cobran más 45,000 al menos A ver, una cosa es que cobre más Y otra que 50,000 ¿Cómo? ¿Qué? A ver, a ver Pepe, segundo intento Por favor Que la gente me diga Lo que tiene que cobrar, eh Tío Es tan fácil como que la gente Me diga lo que tiene que cobrar O que me ponga el juego aquí Oye, sugerencia O salario sugerido Y yo me fiaré De ese salario sugerido ¿O no? Pero siempre lo he dicho, tío Siempre me he quejado de esto De que vas a ciegas Vas a ciegas Sobre todo es un problema Cuando fichas a un jugador De otra liga Como es el caso Eh... 20 25 O 20 Le voy a poner 20 Le voy a poner 20 Pero es que, tío Esto... Esto es una mierda Es insultante, tío Es insultante Es que es insultante Dice, tío Que es insultante, tío Pero... Pero que es insultante ¿O qué, tío? Voy a fichar a Peter Cech Voy a fichar Que está inscrito con el Chelsea Para jugar en la Premier Voy a fichar a Peter Cech Que está reticado No, pero en serio A lo largo de Pepe Me está tocando los huevos, eh Que estás en la Premier Ya, estoy en la Premier Pero... 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 Pero estoy pagando 20.000 ¿Sabes? Qué pesado, tío Tercera negociación con Pepe ¿Me dirá la gente a la tercera Lo que quiere cobrar Pepe? ¿O tendré que seguir tirando tiros al aire? 25 No, voy a poner 30 Voy a poner 30 porque... Mínimo 35 Pero ¿cómo que mínimo 35, tío? ¿Pero de qué estamos hablando, tío? ¿De qué estamos hablando aquí, tío? Pepe, por favor ¡43.500! ¿Pero qué estás hablando, tío? Es que me parece normal que me rechaces Es que mira lo que está pidiendo Voy a intentar bajarle a 40, a ver ¡Hala, venga, Pepe! ¡Pues no bajes, Pepe! ¡Venga, Pepe, venga! ¡Venga, Pepe, vente para acá, anda! ¡Venga, vente para acá! ¡Paga que tienes pasta ya! Pero esa pasta es para Gullibaly No es para Pepe Que tiene 36 años Esa pasta no es para Pepe Es para Gullibaly Pues nada, pues Pepe ha llegado al equipo Cobrando una millonada Cobrando una millonada tampoco Porque no creo que sea de los alegros más altos Si Gabriel Magallanes cobra más que Pepe Cobra una millonada respecto a lo que estaba cobrando Eso sí Buena, Pepe Hola, buenas tardes A tus 37 años te voy a poner A jugar con la izquierda ¿A quién más he fichado yo? A Wamisaka Vamos a ver el plan de desarrollo Plan de desarrollo Dar a Wamisaka Pues subete el rendimiento ofensivo ¿No? Un poquito Vale Eso, listo Pepe llega al equipo Hemos invertido poco dinero en él Y ahora Un poco por la coña Y voy a guardar Pero no necesito guardar Voy a buscar a Wufong Vamos a buscar a Gianluigi Wufong 42 años de edad 0 euros de valor Y se puede fichar Quizá tendríamos que ofrecer Entre 0 euros y 0 euros Para tener opciones de ficharle Ojo 0 euros ¿En serio? A ver, pero ¿cómo es esto? ¿Entro a negociar y ofrezco 0? ¿Cómo funciona? 1 euro No puedes ofrecer 0 Ah, 1 euro Tengo que ofrecer 1 euro Vale, vale, vale Yo ofrezco 1 euro Tenemos título Fichamos a Wufong Por 1 euro Tenemos título para vídeo ¿1 euro? ¿Qué dices, tío? De sueldo 70.000 Pero ¿cómo voy a sueldo 70.000? Pero ¿cómo voy a sueldo 70.000? No, pero no tengo que creer No tengo que creer He visto lo de Pepe Estamos a punto de fichar A Wufong por 1 euro Error de promesa Evidentemente no cuesta Haciendo historia Sí, sí, haciendo historia Pues haciendo historia ¿3 años? Acabamos de firmarle a Wufong Un contrato de 3 años ¿Le puedo poner aquí la búsula? Bueno, como tiene 0 euros de valor Como tiene 0 euros de valor Como que se buguea el tema cláusula Y me ha dejado ponerle 200 200 como si le hubiese pasado 500 Vale, el sueldo 50.000 No, 70.000, eh No es tanto Incluso va a cobrar menos De lo que cobra ahora mismo la Juve Y una prima ahí Si juega 10 partidos Que igual ni siquiera llega Pues acabamos de firmar A Wufong Por 3 años Y el traspaso Ha sido De 1 euro Me ha costado 1 euro En 2 temporadas Ficha a 3 De los mejores jugadores del mundo General de 82 o más Y esos 3 han sido Sule Aaron Wambisaka Y Yalui Yubufong Yalui Yubufong, tío Qué locura Hemos fichado A Wufong por 1 euro, tío Bueno, tenemos mejor Porte de los suplentes Que Runalson Eso está claro Eso está claro, vale Runalson, pues Runalson Das para lo que das No, a estas alturas De la vida Runalson Das para lo que das Como suplente Voy a poner por aquí Que me he salido sin querer A David Luiz Y a Gabriel Magallanes Vale, para que los veamos Para que visualmente Veamos quiénes son los suplentes Que de hecho El suplente Ya no es Ceballos Que pasa a ser titular Suplente es Willock Que es algo que Se ha quedado en plantilla No ha salido cedido Y va a ser El sexto centrocampista Vale, al igual Va a cumplir un poco La función de De Billy Gilmore En el Chelsea Aquí dentro De los alonces titulares David Luiz Llegando el cariño Te saco del once Para poner a Pepe En el banquillo Voy a dejar a Voy a dejar a Gabriel Porque al final Ese jugador joven Ese jugador con progresión Ese jugador que tiene que tener minutos Y de capitán Yo entiendo que Pepe Por supuesto Tiene el rasgo de liderazgo Así que Sin ninguna duda Pepe debe ser el capitán De este equipo Pues Pepe Buffon Wanbisaka Sule Y Mason Mando Han sido los fichajes En este mercado de traspasos Con el Arsenal Mercado que cierre aquí Porque tenemos 70 millones Sí Pero los que tenemos Fichar a Curio Bali No puedo gastarme ahora 40 o 50 millones En lo central Ahora mismo La idea es esperar De aquí al mercado de invierno Entiendo yo Que vendremos a alguien Cedric está en venta Por ejemplo William podría salir Es jugador que puede salir Y a partir de ahí Ojo a la noticia Y a partir de ahí Fichará a Gullivari Para el mercado de invierno El Arsenal Ficha a Gianluigi Buffon Por un euro Ahí estoy de fondo Ya aplaudiendo Y Buffon posando Con la camiseta Grandísimo Grandísimo Gianluigi Buffon A tus 42 años Vamos a ver Que plan de desarrollo Te pongo Vale Evidentemente Va a bajar El fin El fin sale ND No se sabe Cuántas semanas Va a tardar en bajar Pero vamos Que La bajada va a ser Va a ser automática Colocación 91 Madre mía Joder Por eso Tiene tanta valoración Porque tiene 91 De De colocación Bueno Pues Creo que ya no hay Nada más que ver Estamos todos listos ¿No? Bueno Jugadores en venta Decía Cedric Está en venta Está Con la Sinach Y alguno más Que hablo por ahí O la Jinka también Willow que le he ido Que lo cambié De medio centro Vamos a ver Es que ha cambiado De medio centro Es que este jugador Yo creo que es media punta Este jugador Es media punta Al final jugamos Con el media punta Esa posición de Debes otro filo Así que no me importa Que siga siendo media punta Buffon me ve del canal Pues un poco He mirado Sofifo y Buffon vale 10k Será porque no te deja Porque Sofifo No permite que ponga cero O algo No sé Por ponerle un valor Mínimo Mínimo Si escucháis golpes Ruidos Pues No sé En mi casa En mi casa Hacen cosas raras No puedo decir otra cosa Ahora voy a poner El japonés de 50 años Pero el japonés de 50 años No está aquí en el FIFA ¿No? Creo que no ¿Qué están haciendo? Tío Voy a mandar a callar Un segundo ¿Vale? Sí Mejor ¡Suscríbete al canal!